fuera de la atmósfera de nuestro planeta tierra se encuentra el espacio exterior en él existen lugares repletos de maravillas cósmicas pero también el espacio puede albergar terrores desconocidos para la humanidad les da la bienvenida a Betoeth y es por eso que hoy les traigo 10 datos aterradores pero hermosos sobre el espacio número 1 qué tan grande es el universo nuestra tierra mide cerca de 13 mil kilómetros el planeta más grande descubierto a la fecha mide 900 mil kilómetros nuestro sol mide 1 millón 400 mil kilómetros y finalmente la estrella más grande descubierta mide cerca de 2 millones y medio de kilómetros en su diámetro nos alejamos cientos de años luz y en nuestra galaxia existen miles de billones de estrellas miles de sistemas solares en la vía láctea y más allá miles de galaxias que transitan por el universo formando un supercúmulo de galaxias una inmensa red llegando a la radiación del fondo cósmico la cual llena al universo por completo y más allá el multiverso comprende todo lo que existe físicamente la totalidad del espacio y del tiempo somos tan pequeños somos tan insignificantes tan enorme es la vastedad del universo los cosmólogos llegaron a la conclusión que la estructura del universo tiene forma similar a la de una enorme tela de araña en tercera dimensión en el que la materia normal se distribuye en agujeros y filamentos los filamentos están hechos de cúmulos y supercúmulos de galaxias que a su vez están formadas por miles de millones de estrellas gas polvo y planetas y toda esa materia normal apenas supone el 5% de la masa total del universo el 95% restante que no puede ser observado directamente está hecho de materias negras y energías oscuras número 3 en la astronomía los vacíos son espacios sin ninguna estructura estelar este mismo año científicos de la universidad de hawaii han descubierto que nuestra vía láctea junto a todas sus compañeras se encuentran en el borde mismo de un enorme vacío de más de mil millones de años luz y en cuyo interior no hay nada todos nosotros vivimos en el mayor de los vacíos conocidos hasta ahora en el universo el cual mide más de 1.8 billones de años luz y es el vacío más grande descubierto en el universo ahora pregunto acaso dios nos creó en un enorme vacío para protegernos de otros seres o nos creó allí para proteger a otros seres de nosotros espero tu respuesta en la caja de comentarios número 4 sabías que nuestro sol puede morir se estima que dentro de unos 5 mil millones de años el sol tras fusionar todo el hidrógeno de su núcleo y convertirlo a helio se transformará en una gigante roja aumentando su tamaño actual llegando a ser unas 260 veces más grande en este proceso devorará a mercurio venus y probablemente a la tierra pero no te preocupes ya que el proceso de muerte del sol llevará aproximadamente unos 600 millones de años en concluir número 5 la gente piensa que en el espacio no existe sonido alguno tienen la razón pero en parte están equivocados existe el sonido pero como vibraciones electromagnéticas los cuales han sido captados por medio de instrumentos como el voyaire en ying wang a continuación les muestro los sonidos de los planetas y me gustaría leer algún comentario al respecto no 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 creándose toda su vida hasta igualar su temperatura con el entorno y convertirse en una enana negra. Si no hay reacciones nucleares y la enana blanca es demasiado grande, colapsará explotando en una supernova y convirtiéndose en un objeto todavía más denso como una estrella de neutrones y si se comprime más aún, se formará un agujero negro en el espacio. 7. Los agujeros negros ciertamente son los objetos más misteriosos del universo. Ni siquiera la luz puede escapar de todo lo que absorben. Nacen después de la muerte de una enana blanca o estrella de neutrones, cuando la gravedad ejerce una inmensa presión sobre ellos. Lo que muchos no saben es que los agujeros negros también tienen su final, por lo que si estos dejan de absorber masa o energía en mucho tiempo, estos irán evaporando hasta su eventual destrucción. 8. Muchos cosmólogos tienen hipótesis que afirman que existen universos diferentes al nuestro. Estos se van diferenciando de acuerdo a una jerarquía de niveles. A esto le llamamos la teoría del multiverso, el cual consta de diversos universos paralelos al nuestro. Son realidades alternativas con sucesos y reglas totalmente diferentes. 9. El sol en realidad no es de color amarillo. Nosotros vemos al sol con este color gracias a la atmósfera de la tierra. En realidad el sol emite a una misma intensidad toda la gama de colores en el espectro visible de nosotros los humanos, por lo cual el color verdadero de la luz que emite el sol es en realidad de color blanco. 10. Un exoplaneta es aquel parecido a la tierra con un con las condiciones necesarias para albergar agua y vida en él. Se han descubierto más de 53 exoplanetas habitables parecidos a la tierra, dentro de un radio de 1300 años luz, el cual el más cercano es Alpha Centauri b, con una lejanía de 4.2 años solares, lo cual con nuestra actual tecnología nos tomaría cerca de 60 mil años llegar hasta él. Increíble, ¿verdad? ¿Te imaginas cuánto nos tomaría llegar a los demás planetas habitables? Y estos son 10 datos aterradores pero hermosos acerca del espacio exterior. Si te ha gustado mi contenido, agradeceme compartiendo mi video en tus redes sociales, regálame un like y dime algo que quieres que diga con mi voz al final de mis videos. El dolor, la traición, hermano. Eso es todo, eso es todo amigos. ¿Y por qué no hablo pues amor? Que la fuerza te acompañe, joven Padawan.